Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. En el vídeo de hoy, los posesivos. ¡Qué bonitas mis plantas! En español, cada persona tiene su correspondiente posesivo. Y este puede ser singular o plural, va a depender del nombre. Yo, mi, mis. Tú, tú, tus. Él, su, sus. Nosotros, nuestro, nuestra. Nuestros, nuestras. Vosotros, vuestro, vuestra. Vuestros, vuestras. Y ellos, su, sus. A continuación, lo entenderás mejor. Los posesivos se usan para expresar posesión. ¿Dónde está mi dinero? Para expresar parentesco. Mis sobrinos son muy simpáticos. Para hablar del lugar de origen. ¿Cuál es tu país? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Yo, mi libro. Mis libros. Tú, tu casa. Tus casas. El, ella. Su pelota. Sus pelotas. Nosotros, masculino. Nuestro oso. Nuestros osos. Nosotros, femenino. Nuestra comida. Nuestras gafas. Vosotros, masculino. Vuestro coche. Vuestros coches. Vosotros, femenino. Vuestra casa. Vuestras casas. Ellos. Su perro. Sus perros. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo. Déjame un comentario. Y comparte. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y para contactar con nosotros en redes sociales o en profesporelmundo.com No olvides suscribirte al canal de YouTube. Gracias.